Caminar, caminar y caminar hasta que los pies revienten, hasta que el cuerpo no pueda más. Caminar hacia el lejano norte, aunque ello no suponga encontrar el sueño americano. Porque viene al contrario la razón principal de que miles y miles de mujeres y hombres, de personas mayores y de niños y niñas, hoy atraviesen bosques, ríos, montes, desiertos y barreras policiales en Centroamérica, no es esa hipotética búsqueda de la tierra prometida que nos están contando. La verdadera razón es huir de la pesadilla en la que se han convertido sus países de origen. No hay sueño, sino pesadilla. Cuando la vida no alcanza ni a la simple sobrevivencia, las personas se ponen en marcha. Es un éxodo que se ha repetido miles de veces a lo largo de la historia en busca de una vida digna, esa que todo sistema político y social debería de tener, no solo como primera proclama discursiva, sino como principal práctica diaria. Porque las grandes declaraciones de la clase política tradicional nos suelen recordar con cierta insistencia que el derecho a la vida debe de estar en el centro de nuestros anhelos. Sin embargo, suelen olvidar que el mayor y primero de los derechos debería haberse complementado con la coletilla de a una vida digna. Así, a millones de personas en Honduras, El Salvador y Guatemala se les ha robado este derecho. El sistema dominante establece hoy que este lo es solo para las minorías enriquecidas. Aquellas que cada día son más minoría, pues la brecha salarial de la desigualdad se ensancha y profundiza continuamente, arrojando más y más personas al territorio de las mayorías empobrecidas, mientras aumentan las riquezas de las primeras. Y esto es lo que explica que el movimiento iniciado por miles de personas en la región centroamericana desde hace semanas, ese caminar hacia el norte, sea un grito por la urgencia de salir de la pesadilla que es la vida para estas personas. Movimiento casi espontáneo que asombra al mundo por haberse puesto en marcha sin esperar ni responder a grandes consignas políticas o a intereses geoestratégicos, aunque tiene una evidente carga y demanda política. Es la sociedad en marcha en un mundo que no da las mínimas opciones para una vida digna en el territorio que a una le vio nacer y que por eso mismo la decisión de salir de él tiene que ser muy dolorosa, pero imprescindible, inevitable. Centroamérica se reparte hoy en el marco del neoliberalismo entre una escuálida, aunque muy enriquecida, oligarquía de unas pocas familias en cada país y transnacionales norteamericanas y europeas que explotan hasta el agotamiento, bosques, ríos, campos y las entrañas de la tierra. Se trata de obtener el máximo de beneficios de la forma más barata posible y en el menor tiempo. Así unas y otras privatizan la vida y la naturaleza en su beneficio y arrojan a los pueblos a la miseria que ya no se puede llamar ni sobrevivencia. Por todo ello es importante entender que no hay búsqueda del sueño americano en las intenciones de estas personas, quienes posiblemente han visto robada hasta su capacidad de soñar. sencillamente es un caminar por la vida misma.